chaval chalón de rafael chaval chalón Estamos a una hora, a dos horas, casi dos horas de empezar en Shabbat. Shabbat Shalom. Gracias a todos los que nos están viendo, nos van a ver. Vamos a hablar de la parasha de esta semana. Un mensaje que la parasha tiene muchos mensajes, pero escogí dos en particular para hablar de esta semana. Y son mensajes, uno de ellos es tan directo que ayer nos revela un secreto, algo tan grande, pero nosotros a veces no prestamos mucha atención cuando leemos. Solo vamos a decir ya mismo cuál es uno de los secretos más grandes que revela la parasha de esta semana. Y vamos a hablar otro poquito de otro tema. Pero vamos a hacer unas preguntas en lo que la gente se conecta. Se va a Shalom a todos que nos están viendo, de Transgentina, de cualquier parte del mundo. Escriban de dónde nos están viendo. Por favor, comparten el video, denle me gusta. Ok, estamos aquí con Sara, que hizo su primer SIUM esta semana, ¿verdad? ¿Y de qué fue? Ok, no entendí. Un SIUM se hace cuando terminamos, ejemplo, la Mishnah, algún tratado de la Mishnah, algún tratado del Talmud. Se hace un SIUM. Un PASUK. Un PASUK, en el caso de ella que está en la escuela. Terminó algo, hicieron un SIUM. Se hace como una pequeña comida. Nosotros la costumamos hacer una pequeña comida. El que hace SIUM hace un KADISH. Un KADISH especial. KADISH. No, KADISH. Y ella hizo su primer SIUM con la ayuda de Hashem, el primero de muchos. Y vamos a empezar con unas preguntas para después entrar en sí, en el Shibul de esta parasha de esta semana. Sara, si te paras ellos, te vengas. Ok. Y vamos a empezar con el nombre de la parasha. Vamos a darle tres segundos a esperar que ellos contesten. Pero la primera pregunta yo la escribí en el título del video. Vamos a ver quién está alerta o quién está atento. ¿Cómo se llama la parasha de esta semana? One, two, three. Dilo. Haremos. Muy bien. ¿Quién respondió? Estamos muy rápidos. Ella no le da tiempo para escribir. Pero aquí vamos a probar la agilidad mental, a ver cuánto tiempo se tardan en pensar. Corta las preguntas. Ahora la próxima pregunta es, la voy a decir en español y la digo en inglés, para darle tiempo a ella para contestar. ¿Ok? Oh, cuando el cojengador entra al santo de los santos. Cuando el cojengador entra al kodash al kodashim. Cuenta. En Yom Kippur. En Yom Kippur. Muy bien. Y ahora esta pregunta es basada en la pregunta anterior, pero aquí, para contestarla, hay que saber quién estudió la parasha. Y la voy a decir en español y después en inglés. La próxima pregunta, ¿cuántas veces él entra? One, two, three. Four. Cuatro veces él entra. Entonces estaba difícil. Hay que mirar los detalles. Y ahora, la voy a decir en español y después en inglés. ¿Qué hace él antes de entrar al santo de los santos? ¿Qué hace el cojengador antes de entrar? What does he do before he goes in? Una. Dos. Y tres. Él se baña, se mete en el mikveh. Y después se cambia la ropa. Y de eso vamos a hablar un poquito en uno de los mensajes de hoy. De cómo podemos aplicar eso al cambiar la ropa en nuestro tiempo. Ok. Próxima pregunta. El cojengador usa cuatro de sus ocho vestimentas cuando entra el santo de los santos. ¿Y cuáles son las que nos usa? En inglés. Ahora vamos a en inglés. El cojengador usa cuatro de sus ocho vestimentas para entrar en el cojengador de Chacodachim. ¿Cuáles son las que no se usan? ¿Cuáles son las que no usan? El cojengador usa cuatro de sus ocho vestimentas para entrar en el cojengador. ¿Y cuál de ellas él no usa? Sara contestó. Las que tienen oro son las que no usan. Muy bien. Eso lo voy a decir más adelante. Porque si digo ahora, digo más adelante lo que voy a aprender. Próxima pregunta. Oh, esta es una pregunta bien interesante. Y esto podemos sacar una enseñanza bien importante. Español primero. ¿Cómo el cojengador sale del santo de los santos? Después que el cojengador hace su servicio en el santo de los santos, él sale de alguna forma especial. No puede salir como nosotros salimos de nuestra casa. El cojengador tiene que salir de cierta forma del santo de los santos. ¿Cómo el cojengador sale del santo de los santos? Sí, sí, sí. Pero esa es otra pregunta. ¿Eso es qué dice? No, pero aquí estamos hablando. La pregunta es... ¿Cómo el cojengador sale del cojengador? ¿A el cojengador sale del cojengador? ¿Live? 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 Ok. ¿La digo? No. Pues dale, rápido. No sé. Ok, muy bien. No es nada malo decir uno no sabe. Es bien importante decir. Cuando uno no sabe algo, decirlo. No sabemos todo. Es bueno aprender. Como el cojengador deja el santo de los santos, él camina hacia atrás, dando la espalda hacia la puerta. De aquí podemos aprender la reverencia en nuestra vida que tenemos que tener frente al creador del universo. Dice aquí... He walks backwards so he... Don't turn the back... No, here. You skipped it. Yes. ¿Por qué sí? Because... Escucha. Ahí está la pregunta. Por eso, por eso es que él sale del cojengador de espalda. Porque si estuvimos frente a un rey, no le vamos a dar la espalda para salir. Salimos mirando hacia el rey y caminando hacia atrás. Pues frente a Hashem, el cojengador del cielo y la tierra, tenemos que darle el debido respeto que se merece. Próxima pregunta. Oh. Si uno tiene un animal cojengador, un animal puro que se puede comer, que muere, ¿está permitido comerlo? Voy a repetir la pregunta. Si uno tiene un animal que se puede comer y el animal muere, ¿está permitido comerlo? No. ¿Qué tú dices? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Because it's like, like, it's like getting sick because you can't get sick when it's, when it's gonna... That's one reason, but you have to do la chejita. You have to do it properly slaughtered. I know. Oh, okay. Sloters get sick. Oh, so smart. ¿Por qué no se puede comer? Porque cada animal... Sloters anyways. Tú tienes que darle la chejita, tienes que degollarlo correctamente, como lo ordena la Torah, en esta paracha. What does slaughter mean? Sloters significa... Ah, como lo digo, de una manera abimonita. ¿Cómo lo vas a matar o cómo lo vas a preparar para comértelo? Para que sea kosher para comer. Última pregunta. ¿Está permitido a un judío casarse con cualquier persona? No contestes. ¿You understand what I say? ¿Entendiste? ¿Está permitido al judío casarse con cualquier persona? Contesta, Sara. No. No. ¿Con quién se puede casar el judío? Con otro judío. Saco, Garof. Muy bien. Muy bien. Se acabaron las preguntas. Váyanse por ahí a jugar con su hermana. Ok. Shabbat, shalom. Estamos todavía una hora y cincuenta minutos de empezar el Shabbat. Vamos a ver por aquí, nos están viendo. Para empezar, el Shihul. Por aquí nos está viendo a Juan, a Mariano, a Armando, a Rebeca, desde Salvador, a Mariano, a Mónica, desde México. Erick, rey González, a María, desde Colombia. Adolfo, por aquí nos está viendo Lulú, Liliana. Mónica, Mónica, José, Ana, Brenda. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más de México? Erick, Norma, Ana, Marca, Shabbat, shalom. Ok. Como estaba diciendo, la Parashah de esta semana tiene una enseñanza, o la Torá tiene una enseñanza, que está a simple vista, pero no la vemos. Si alguno la vio, Baruch Hashem. Pero, a veces no la vemos. Y la Torá, en esa clave o esa enseñanza que tiene la Torá, que no vemos a simple vista, pero está a simple vista, nos da la clave para no hacer las cosas prohibidas o no pecar. Ponerlo de esa manera. La Torá nos da la clave directa, fácil, una segura, un truco de magia, algo que parece mágico, que podemos usar para no pecar y no hacer lo incorrecto en el camino de Hashem. Y vamos a ver qué es esta varita mágica, o esta segura, o este truco que podemos usar para no pecar y hacer las cosas correctamente que la Torá nos está diciendo en esta Parashah. Pero nosotros, a simple vista, no lo vimos. Ahora vamos a mencionar, hermano, varios ejemplos de esta Parashah, a ver si captan qué cosa es, y después voy a decir qué es. Primer ejemplo. La Torá esta semana especial nos dice ciertas provisiones, ciertos mandamientos que nos da Hashem, que no debemos hacer. Y qué debemos hacer. El primer ejemplo. La Torá nos habla la severidad de no comer la sangre del animal, porque está el alma del animal, está ahí. Y Hashem nos dice que esa alma va a ser cortada de su cuerpo, del pueblo de Israel, que coma sangre del animal, que hay que hacerlo de la manera correcta. Y después de decirle esto, de dar estas leyes de no comer la sangre del animal, qué dice la Torá? Yo soy el eterno, su Dios. Próximo ejemplo. A ver si captan cuál es la clave o la segura o el truco de magia para dejarle pecar. Próximo ejemplo. Cuando dice la Torá. Que conforme a la tierra de Egipto, de Misraim o la tierra de Canaán. No harán su práctica o lo que ellos practican. No harán conforme a lo que ellos hacen. Qué dice después de dar este mandamiento? Yo soy el eterno, su Dios. Próximo ejemplo. A ver, yo espero que ya sepan cuál es la segura o la magia que Hashem nos está enseñando en esta paracha para no pecar o no hacer lo incorrecto. Próximo ejemplo. Guardarás mis decretos y mis juicios para que el hombre haga y vivirá por ello. Y después dice yo soy el eterno. Ya van tres veces que hay algo que se está repitiendo. Ahora vamos para el cuarto ejemplo. Por aquí Lulú Liliana nos dice no hay idolatría. Ese es el próximo ejemplo que voy a poner ahora. Cuando dice que no entregarás tus hijos a idolatría o moleque. Es que eso es en esos tiempos ponían dos fogatas y pasaban a los hijos por entre medio de ella. La Torah dice que no haga eso, que es no idolatría. Y la Torah como es eterna se refiere a la idolatría del pasado como la idolatría del futuro, que hay bastante idolatría en este mundo. Pero después queda esa ese mandamiento dice yo soy el eterno. Vuelvo y lo repite el último ejemplo. Espero que ya sepan cuál es la segura o la palabra mágica o qué podemos hacer para no pecar o no transgredir la Torah. El último ejemplo y cuando habla de las relaciones prohibidas que dice que no puede tener el padre con la hija, el padre con la esposa del hijo, la tía y todas estas cosas. Toda esta ley de relaciones prohibidas. Después queda todo esto y termina la Torah, yo soy el eterno, tú, Dios. Así termina. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la segura o la palabra mágica o la enseñanza que nos está dando la Torah para no pecar y no transgredir? ¿Qué nos está enseñando la Torah? Esa es la pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes ahora. ¿Qué nos enseña la Torah después de dar estos ejemplos que mencionamos de no hacer y nos dice yo soy el eterno? ¿Qué nos está enseñando la Torah? Shalom a Jorge, buen amigo a Jorge Rodríguez, argentino, pero hoy en Brasil, si no me equivoco. ¿Qué nos está enseñando la Torah? Al decir, después de dar las provisiones y rápido decir después, yo soy el eterno, tu Dios. Y si no me equivoco, déjame buscar, termina la Torah de esta semana. Vamos a buscarla, a ver si esto lo voy a añadir, no lo escribí, pero ahora vamos a ver si es verdad, si no me equivoco. ¿Cómo termina la Torah de esta semana? Yo soy el eterno, yo soy Hashem, su Dios, teniendo la traducción. Hasta el punto que el mensaje es tan grande que Hashem nos dice, termina la paracha esta semana, yo soy Hashem, su Dios. ¿Cuál es la enseñanza o el mensaje profundo que la Torah nos está enseñando? Voy a contar hasta tres. La santidad, dice Liliana, eso es una enseñanza, pero lo que yo voy a mencionar es otra cosa. Vamos, dice Liliana, dice santo, obedece, obedencia a Hashem, dice Moshe. Todas esas cosas sí son cosas que la Torah no quiere decir, pero lo que yo quiero decir no es eso. Y lo que yo quiero decir. Oh, Shalom a José de este Mila, Puerto Rico. Ya no vivimos ahí, me hace falta, pero estamos acá. Ok, cuál es la enseñanza después de todo este ejemplo que di de provisiones que donan la Torah. Y nos dice yo soy Hashem, su Dios y la Torah misma termina de esta semana con yo soy el eterno. Yo soy Hashem, su Dios, que es la clave o la secular o la varita mágica que nos está, que nos dice, que nos enseña la Torah para no pecar. Si tú tienes esta última oración que tiene la parashah de esta semana, que yo soy Hashem, tu Dios, presente en tu mente y en todos tus actos, en todo lo que hagas, desde que te levanta. Yo soy Hashem, tu Dios, te está diciendo yo soy tu Dios, no hay otro más yo y que él está contigo. Si tú tienes esto presente. De que yo soy tu Dios, que él está contigo y que él estudió y tú no se te olvida esto en un momento, en el momento que viene una tentación. Tú pones, tú piensas en esto. Y lo tienes siempre presente. Como dice el Shema, como nos dice por aquí, quien fue Liliana, eso es lo que dice el Shema. Oye, Israel, si tú oyes esto y lo pones en práctica, no vas a pecar. Porque vas a tener temor a Hashem. Y tú siempre tienes en la mente, Hashem estudió, que Hashem está contigo, nunca vas a pecar. Pero lo difícil es no olvidar estas palabras en el momento de la prueba. Tenemos que ser fuertes y nunca olvidar esto. Y como es una forma, como es una forma, se viene a esta mente, lo voy a decir, es un pequeño chiste, una pequeña broma. ¿Cómo tú puedes hacer que no se te olvide esto? Escríbete en la frente, te lo escriba aquí con un bolígrafo o un marker con tinta para que no se te olvide. No, tienes que tenerlo dentro de la mente. Tienes que tenerlo dentro de ti y recordarlo en todo momento y pensar en ello en todo momento. Que yo soy Hashem, dice Hashem en la Torah. Yo soy Hashem, tú Dios. Y tú tienes esto presente. Vas a poder pasar todos los obstáculos que estén en tu vida. Ahora vamos a, ahora brincamos de tema de la Torah. Y vamos a hablar. Cuando yo estudio y digo, de esto voy a hablar hoy, yo escribo mucho, pero cuando me toca leerlo, no entiendo nada. Porque escribo bien feo y lo escribo en desorden, porque se me viene mucho pensamiento a la mente y no sé cómo escribirlo. Pero vamos a tratar de enseñar esto que escribí aquí, vamos a ver si lo puedo. Yo descifrar. Lo escribí tan feo que no sé ni descifrarlo. Vamos a ver. Dice aquí. Vamos a hablar del cambio de ropa. La Torah habla que cuando el Kohen entra al santo de los santos, tiene que cambiarse de ropa. Y como di en las preguntas que le estaba haciendo a mi hija, en Yonquipul entra con cuatro vestimentas. Que son blancas. Entonces. Nosotros para entrar. Que está en el santo de los santos. La nube de gloria. Ahí está Hashem. Nosotros para acercarnos a Hashem. O acercarnos al lugar más santo de nuestra vida. Un lugar de santidad. O subir más de santidad. Tenemos que tener y trabajar en tener un alma blanca. Un alma limpia. Y eso se hace con la techuga. Tenemos que hacer introspección. Tenemos que pensar que hemos hecho mal. Hacer techuga. Arrepentirnos. Y así vamos purificando oro. Y vamos soltando esa impureza. Y vamos limpiando nuestra alma. Y nuestra alma se está poniendo cada vez más blanca. Cada vez que hacemos techuga. Vamos aprendiendo. Vamos comportándonos mejores. Y cada vez podemos ir subiendo de nivel de santidad. Como vemos. Cualquier persona no puede entrar ni al atrio del templo. Tienen que estar puros. Pero nosotros tenemos que estar purificándonos. Para cada momento ir subiendo de nivel. Hasta acercarnos cada vez a santidad. Baruch Hashem que entendí lo que yo escribí. Y en este tiempo. En la parasha de esta semana. Hablan de los sacrificios. Como en el sacrificio de Yom Kippur. Pero sabemos. Que leemos en la oración de todas las mañanas. Que la plegaria de nuestro lejos. Sustituyó el sacrificio del templo. Porque ya no hay templo. Solo con la plegaria de nuestros labios. Nos vamos a ir purificando. Y vamos a hacer nuestra alma blanca. Aquí vamos a tener vestidura blanca. Para cada vez acercarnos más a la santidad. Que sería. Y la santidad que es. Hashem. Si nosotros nos purificamos. Hacemos techuga. Mejoramos. Vamos a poner nuestra alma blanca. Y vamos a poder acercarnos. Al santo de los santos. Que es Hashem. Cada día un poquito más. Y con la misericordia de Hashem. Vamos a poder llegar a nuestra meta. Nuestra ticuna. Nuestra rectificación. Y cada día vamos a ser mejores personas. Como dice José. Aceptar nuestros pecados. Y eso es una forma. Tenemos que aceptar. Porque cuando. El proceso de esta semana cuenta. Como el archivo. Que se mandaba a Sacer. Y el archivo que sacrificaba. Que hacía el coger. Ponía las manos sobre la cabeza. Y confesaba. Los pecados de él. Su familia. Y de Israel. Y de Israel. Nosotros tenemos que confesar. Nuestros pecados de Hashem. No hay por qué esconderle. Nuestros pecados a Hashem. ¿Por qué? Porque él lo sabe. Hashem sabe todo. Hashem sabe todo. No hay nada. Que está escondido. Y fuera de él. Eso vamos a ser realistas. Y vamos a decirle a Hashem. Lo que hemos hecho mal. Empezamos de nuevo. Todo es para bien. Un nuevo comienzo. Todo el mundo tiene la oportunidad. De comenzar de nuevo. Especialmente. En estos días del humeer. Que de eso voy a hablar. Como se acaba el Shabbat. Con la ayuda de Hashem. Me permite hacer un shibur de eso. Voy a hablar del humeer. Y como estos días del humeer. De la cuenta de humeer. Somos días que nos estamos purificando. Para recibir la Torah. En Shabbat. A Saku Baruch. Shabbat shalom. Vamos a ver quién más por aquí nos está escribiendo. A Binda. A José. Yo creo que salude a todos. Y a todos por aquí. Pero me están comentando. Gracias. Gracias a todos. Contestaron muy bien todos. Baruch Hashem. Shabbat shalom. Estamos todavía. Una hora ahí. No sé. 20, 40, 30 minutos. Para empezar el Shabbat. Que tengan un Shabbat bonito. Que tengan un Shabbat en paz. Que nos acerquemos a Hashem. Que recibamos la luz del Shabbat en nuestras vidas. Gracias a todos por sacar un tiempito para verme. Por favor compartan el video. A Saku Baruch. Shabbat shalom. Mi bread. Sinés. Génesis. Mi redundismo. whoa no. Nope. Yo,. Claro que tenga. Lasin.